Hola gente sean bienvenidos nuevamente al canal Yo soy Jesus Geekso Y como puedes ver en el titulo pues si El dia de hoy si alcance a hacer la review Y como puedes ver Pues si salio el manga Asi que muchas gracias Obviamente agradecimientos especiales al tio Jotaro De la pagina de facebook los 7 momazos capitales Que el se toma el tiempo de traducir Desde me parece que desde el coreano Al español asi que puede haber errores Pero pues no ha salido ni siquiera La traduccion en ingles asi que vamos a darle Este señor ya nos ha traido varias traducciones Y son muy buenas hay que recapitular En los capitulos pasados pues Mael ya tiene el sunshine Prestado obviamente por Escanor Y aparecio frente a Seldris Y frente a Ludushell Ludushell se dio cuenta que su hermano estaba vivo Y Seldris no le tuvo Miedo a Mael diciéndole Que estaba vivo pero no diciéndole A Mael si no es tarosa Este con un sol entre sus manos Va a hacerle frente Así que pasemos a ver El capitulo numero 298 De Nanatsu no Teisai Llamado Mael vs Seldris Y vamos a darle a esto que esta Buenis Por cierto antes de comenzar Quiero mandar saludos a Lord Pedrito Sola Y a Cristian Alejandro Figueroa Reyes Por hacer un super chat En unos en vivos pasados Muchas gracias hermanos Se les agradece y les prometí un saludo Y aquí esta En la primera Bueno en la portada Tenemos este recolor Que estas viendo aqui Un Dmael con Seldris Que esta bien pinche raro Que se supone que van a pelear Pinche pelea No verdad osea Nakaba que me quieres decir con esto Nakaba No va a haber nada de acción Capítulo 298 Mael vs Seldris Mael Esta Vivo Hermano Dice Nissan wepon No voy a decir Nissan ni de pedo Y Seldris Que haces aqui Deberías haber vuelto Al cielo cuando despertaste Yo soy el responsable Del comienzo de esta guerra santa Pero no estoy aqui Para luchar No Le responde Seldris Si tu nos dejas seguir Con nuestra misión De detener a Meliodas De convertirse En el rey de los demonios Y retiras al ejército De demonios De Britania Prometo No hacerles daños Damn wey Osea Mael llega con todo Llega imponiendo Y a decirle wey Si no te vas Te chingo Aquí Y a Hawk Ve a Hendrickson Y al demonio original Ellos Van a detener a Meliodas De ser el rey demonio Y nosotros Tampoco debemos dejar Que eso pase Pero Que acabo de pensar Esa fue la conciencia De Cusack Oye 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 Ya esta pasando Aquí una Una distorsión Entre mentalidades Quédate fuera de esto Se le lanza El demonio original A Mael Y Mael le lanza Su solecito Ese voy a tragar Ese sol entero Greystead zone Y wey Un pinche sol gigantesco Aparece frente Al demonio original Y este de Y una explosión Gigantesca Se hace ahí Y Haga así De que miedo Que increíble Poder mágico Caramba Así que ese Es su verdadero Poder Dice Escalor Eso fue una amenaza Le dice Celdris Parece que olvidaste Que ni el más grande Poder mágico Tiene efecto Sobre mi Si Claro Le responde Mael Ya responde Mael En ese caso Esta es mi respuesta Le dice Celdris Y le lanza Un ataque A Ludushell Para obviamente Porque ya saben Que Merlin Está haciendo El pinche hechizo Acá Y Ludushell La está protegiendo Ludushell Le lanza Algo Bueno Una bola De flash Supongo Se divide Esa oscuridad Como en varios Demonios Pero Dian Y King Aparecen Junto a Goder Elizabeth Y también Ahí está Merlin Vea de fondo Deteniendo Este es el Propósito De nuestra voluntad Les dicen Merlin ¿Cuánto tiempo Falta para que termines El hechizo? Cinco Minutos Le dice Merlin En solo cinco minutos Detendré el tiempo Del capullo ¿Qué? Dice Celdris Y oh Vaya La pelea Comienza entre comillas Y Mael Lo agarra Y le empieza a dar De vueltas Y lo lanza Al suelo Pero este cabrón Sonríe Omnius Nebula Y activa su magia Y atrae A Mael Frente a él ¿Qué es esto? Mi cuerpo está siendo Atraído Dice Dian Imagínense una voz bonita Y ahí tenemos a Merlin También diciendo Esto es peligroso Y vemos a Hawk Pero ya se le quitó Su modo de ave ¡Mael! Y Mael Ya está siendo atraído Hacia Hacia Celdris Y se le queda Viendo de frente ¿Pero qué pasó? Se le derritió La espada ¡Mael! El sol Que emite O sea El calor Que emite Mael Es tan fuerte Que se le derritió La espada A Celdris La espada De Celdris La espada De Celdris Fue derretida Es verdad Dice Escanor El poder explosivo De Sunshine No solo protege La superficie Del cuerpo También lo protege Por dentro Entonces El poder Del rey demonio Y Ovnius Y Ovnius Niebula No pueden detener Mis ataques Si te derroto En 5 minutos Yo gano De lo contrario Si me derrotas En 5 minutos Tú ganas Bueno Pinche lógica De Mael Es como así Si me matas Me muero Pero si no me matas Yo vivo Bueno 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 Sigamos Sigamos Y Celdris Se le queda Y no se Este tipo Aún lo quiere intentar Y la pelea En si comienza Más fuerte Ya hay Contacto Entre ambos Mael Defendiendo Ciceldris Atacando A todo dar Pero Este vato Que pedo Con el fetiche De los dedos De Nakaba Que pedo Con el fetiche De los dedos Quiere clavarle La mano Enfrente En su Quijada Pero le responde Un puñetazo ¿Qué? ¿Ahí acaba? No No Continúa En el capítulo 299 Todo se congela No Wey ¿Me estás diciendo Que el capítulo Acaba Aquí? Pásenme el clorox Pásenme el pinche clorox Yo no voy a aguantar Una semana Para este pedo Vamos A hacer teorías Si Yo quiero meter una Porque con este título Ahorita Pero vamos a comentar Cositas Wey Mael Es más Poderoso Mael O sea Es obvio Es obvio Es obvio Que tiene el control Del Sunshine A altísimo grado Pero Wey Le derritió La espada A Celdris Este vato Está bien Conmigo Y el título Y el título Todo se congela Confirma Solo una cosa Claro Esto desde mi punto de vista Merlin Completa el hechizo Y el huevecillo De Meliodas Pues Se va a quedar Ahí por un buen rato Ustedes que piensan Gente Que opinan Que teorías Tienen Que creen que pasa En el capítulo Que se viene Porque va a estar Intenso Va a estar Intensísimo Pero necesito Su opinión Son muy poquitas Páginas Son solamente 15 páginas Gente Habrá capítulo Doble La semana Que viene Wey Posiblemente Si Esperemos El señor Nakaba Nos de algo Bueno Nos de una Recompensa Porque no nos Puede dejar Con este hype No al menos Con esto Esto es Por decirlo Así Vamos a llamarla Mael vs Eldris Parte 1 Wey Porque No pasó Nada Y ustedes Lo vieron No pasó Ni madres No pasó Ni madres Y otra cosa Que quería mencionar Es que Luduchel Wey Luduchel Se queda Bueno Es normal No veas Su hermano Vivo Y todo el pedo Espero el video Te haya gustado Y así por favor Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Que me estarías Ayudando Muchísimo Aquí abajo Te dejo mis redes sociales Para que vayas Y me sigas Para que vayas Y le des like Y todo Lo que se tiene que hacer Con las redes sociales Sígueme en Instagram Sígueme en Facebook Y hacemos 3000 likes What the fuck Ya 3000 me gustas En la página de Facebook No lo esperaba Y pronto Se viene un sorteo En el canal Gente Así que estén atentos Quizá cuando lleguemos A los 60 mil Hay un sorteito Para la gente Sin nada más que decir Yo soy Jesus Gixo Quédense otro rato No mentira Ya váyanse Porque ya es noche Y el tío Jesus Tiene que dormir bien Porque si no No va a estar aquí La próxima semana Vea para traerles Otro capítulo Ahora sí Sin nada más que decir Yo soy Jesus Gixo Y nos estamos viendo Hasta un próximo video Bye gente Chau Chau Chau